El tribunal le otorgó 30 días al Departamento de Educación para cumplir con lo que constituye su deber ministerial proveerle los recursos a los que tienen derecho por ley los estudiantes de educación especial, veamos La frustración reinó hoy entre los padres de estudiantes de educación especial que acudieron a una vista solicitando un desacato contra el Departamento de Educación Según reclaman, hay niños que no tienen maestros, transportación, escuela asignada ni un asistente La jueza le ha concedido al Departamento de Educación unos 30 días más para buscar más excusas unos 5 días más para documentar e informarle a los representantes de la clase cómo se resolvió este entuerto y seguimos los padres y las madres padeciendo La licenciada Juan del tribunal hoy se convirtió en un verdugo de los niños de educación especial Algunos padres portaban las querellas erradicadas desde el verano que todavía no han sido atendidas Marta Cruz es madre soltera, sus 3 niños tienen necesidades especiales Soy madre y padre, 3 niños con necesidades especiales, sin pensión alimentaria solamente con la ayuda del Estado, hay gente buena, en el departamento hay gente buena y comprometida Es cuestión de que demos un extra y que sepan que no es un favor, es simplemente un derecho que a nuestros niños les corresponde Para el licenciado José Torres Valentín, la evidencia está disponible y solo hay que escuchar a los padres para establecer el incumplimiento de educación que supuestamente presupuestó para una menor cantidad de estudiantes Nosotros nos ratificamos ante el tribunal de que solicitamos el desacato solicitado desde hace dos meses el corresponde ahora de función judicial evaluar la información Por su parte, el secretario de Educación pareció justificar el incumplimiento Nosotros estamos trabajando con el reclutamiento de los maestros Estamos trabajando con el reclutamiento de los trabajadores 1 Cada día va a llegar más recursos a la escuela, más maestros, más trabajadores 1 Según el secretario, se trata de plazas de difícil reclutamiento Mientras tanto, cientos de padres esperan Basta ya de este abuso que tienen Esto es un abuso emocional, tanto para los padres como para los niños Bueno, según se alega, el Departamento de Educación ha presupuestado para 132.000 estudiantes de educación especial cuando la matrícula final pudiera superar los 149.000